El licenciado José Juan García Garza, muy buenos días licenciado. Muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. Nos vas a hablar el día de hoy de las bases para llevar una buena alimentación. Así es. A ver. Pero bueno, primero que nada también quiero hacerles una invitación porque este próximo sábado 4 de junio vamos a tener un ciclo de conferencias en coordinación con la Facultad de Salud Pública y Nutrición y el Colegio Mexicano de Nutrólogos, aquí Capítulo 1, Nuevo León. Bueno, es una invitación a todo público en general. El tema base de este ciclo de conferencias es modificar los hábitos de alimentación para invitarlos a que se enseñen. Ahorita acabamos de hablar de las bases de la buena alimentación para que nos acompañen este próximo sábado. Por ahí tengo una imagen con la información para que la gente pueda observar. Esta plática es para la comunidad. Ajá, es para público en general. Igual puede acudir tanto estudiantes, este... A más de casa. A más de casa. A más de casa para que preparen bien la comida ahí más nutritiva para sus hijos. Principalmente acuden más las mujeres, ¿verdad? Este, desde jóvenes hasta señores, a más de hogar, ¿verdad? Que por ahí nos... Es este sábado. Este sábado. ¿A partir de qué horas? A partir de las nueve y media vamos a hacer el registro y a las diez vamos a comenzar con el ciclo de conferencias. ¿En la sede es? En el Auditorio Fundadores de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. ¿Qué está localizada ahí? En la calle Eduardo Aguirre Pequeño, ¿verdad? Que está ahí, la Facultad de Salud Pública está entre la Facultad de Odontología y la Facultad de Psicología. Así es. Muy bien, ya está hecha la invitación. No se vaya a perder estas conferencias que seguramente estarán muy interesantes. Aquí está la información que nos decía el licenciado. Ajá, que es el tema de modificar tus hábitos para llevar una vida saludable. Y bueno, por ahí tenemos... ¿A las nueve y media? Ajá, a las nueve y media es la bienvenida a cargo de la presidenta. A las diez de la mañana vamos a hablar de nutrición y anti-envejecimiento por la nutrola Claudia Alejandra García. Después a las diez y media vamos a tener participación con el tema de programación neuro-nutricional. Y va a haber también demostración de platillos y va a haber una rifa. Así es que para que nos acompañen este sábado. Perfecto. Y las bases, ¿cuáles son las bases? Bueno, las bases para llevar una buena alimentación. Primero tenemos que saber desde el concepto, desde qué es dieta, qué es una recomendación, ¿verdad?, que es una porción que ya lo veíamos en el programa pasado. Primero que nada, el llevar lo que significa dieta. Muchas veces confundimos dieta, que dieta creemos que es bajar de peso, matarnos de hambre, ¿verdad? Y no es así. Dieta siempre a sufrir. A sufrir, exactamente, a pasar hambre y demás. A dejar de comer lo que a uno le gusta. Exactamente. Dieta en sí significa, es lo que comemos en un día, 24 horas, sea bueno o malo, es dieta, ¿verdad? Entonces ahí ya sea que tu dieta sea a base de frutas o verduras o sea a base de alimentos chatarra, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí ya tenemos las imágenes, la damos a la siguiente. Ok, estamos hablando de dieta, el concepto, ¿verdad? Que son todas las sustancias alimenticias consumidas durante o diariamente en el curso normal de la vida, ¿verdad? O sea, qué es lo que consumimos en 24 horas. Ajá. Y bueno, una dieta recomendable como debe ser variada, que incluya diferentes alimentos, ¿verdad?, de los diferentes grupos del plato del bien comer, equilibrada, que sean las proporciones correctas, ¿verdad?, cuántas porciones de fruta, cuántos de cereal, de producto de origen animal y completa, ¿verdad?, que incluya todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita para estar bien, ¿verdad? Y además si se necesita perder peso, pues quizás habría que haber un aporte de calorías específicas para esa persona. Vamos a la siguiente. Requerimiento, muchas veces no diferenciamos entre requerimiento y recomendación. Requerimiento es la cantidad mínima de energía, ya sea en calorías, en vitaminas, minerales, que necesita una persona para el desarrollo y funcionamiento normal de su cuerpo, ¿verdad? Y esto tiene un valor individual, es lo que cada una de las personas requiere. Por ejemplo, una persona requiere 1.500 calorías, otra persona necesita 1.700, ¿verdad?, eso es un requerimiento es individual. Vamos a la siguiente. Y la recomendación, vaya, esto abarca en forma grupal, ¿verdad?, que es lo que la mayoría de las personas necesitan, ¿verdad?, para poder sustentar su funcionamiento, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos una, la recomendación de vitamina A es de tantos microgramos o unidades de retinol, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos recomendación, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Y bueno, ¿cómo debe ser la proporción? Que muchas veces tenemos de carbohidratos, que es la parte, o hidratos de carbono es la parte de naranjita o amarillo, ¿verdad?, que es la mayoría, pero no debemos de pasar de un 50%. Antes sobrepasábamos un 70% y por eso había un error en la pirámide de la alimentación. Hoy, cuando mucho, debemos estar en un 50%. De lípidos, que son las grasas, ya sean vegetales principalmente, es un 30% que debemos de aportar y de proteínas un 20%, ¿verdad?, que es lo adecuado, ¿verdad?, para poder mantenernos en proporción adecuada con las calorías. Vamos a la siguiente. Y bueno, ¿cuánto equivalen las calorías? En hidratos de carbono, un gramo, hidratos de carbono equivale a 4, un gramo de proteína también equivale a 4, un gramo de grasas equivale a 9 calorías, por eso las grasas tienen más calorías, y un gramo de alcohol equivale a 7 kilocalorías, que ahí lo podemos, pues ya sea en la cerveza o alguna bebida alcohólica, ahí es donde podemos obtener esas calorías, ¿verdad? Entonces, la que mayor nos aporta son las calorías, los gramos de las grasas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, y así con todas las proporciones. Y bueno, este es el plato del bien comer, que en otra ocasión ya lo explicaremos, pues ya más ampliamente, que es el consumir frutas y verduras, que hay que consumir muchas, cereales suficientes, combinar cereales con leguminosas, y productos de origen animal, solamente pocos. Y bueno, esto después lo ampliaríamos mucho más. ¿Cómo es el programa de radio? El programa de radio, pues vamos muy bien, todos los miércoles, de 1 a 2 de la tarde, el programa NutriActivate, a través de la 89.7, y pues también nos estamos escuchando en internet, en la página de la universidad, pues con todos los consejos de nutrición y salud, pues para que la gente mejore tanto su físico, pero sobre todo su salud. ¿Ustedes contestan llamadas al aire? Sí, nos pueden llamar ahí al teléfono de cabina, y nos pueden hacer sus preguntas tanto al aire o fuera del aire, para poder ayudarles, y también a través del correo electrónico. ¿Su teléfono, licenciado? El teléfono es el 1806-6478, 1806-6478, y el correo NutriActivate, arroba hotmail.com. Bueno, pues ya está hecha la invitación, para que usted lo siga también por la radio, licenciado José Juan García Garza. Así es. Muchísimas gracias, y aquí nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Con otros consejos de nutrición. Perfecto. Y nos vemos a un corte, no le cambia, tenemos todavía mucha, pero mucha información para usted. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.